Miki Mono, este es el estudio para el examen de las palabras. Hanna! Bueno, háganle pues yo les demuestro que yo sí sé y que yo sí he estudiado para que me deje jugar play. Le voy a decir las palabras para que me deje la definición. Háganle. La primera es que es sin taxis. Ah, sin taxis, pues cuando uno tiene que ir a una fiesta y no encuentra taxis. Miki Mono, este sí es tuyo, yo no quiero que sea eso. Ya, siga. La otra es ahora. ¿Ahora? Ah, una gata. Ahora eso es una marca de gato. Ah, eso sí será. Sí. ¿Qué es sopapo? Cochina, eso es sopa de sapo. Ay, yo no creo que este ha estudiado. Ah. ¿Qué es school car? Ah, eso es fácil. Ese es el bus de los Estados Unidos donde llevan un niño al colegio. O sea, un school car. Un autobús de colegio. School car. Este no sabe que es chismoso. Ah. ¿Qué es llantar? Ah, cuando vamos en el carro con nuestros papitos y se pincha una llanta y hay que cambiar la llanta, o sea, llantar. ¿Nosotros tenemos calor? Ah, pues sí, siga. Ah, gusarapo. Ah, fácil. Ese es un gusano que viste con harapos. Ay. Es mi kimono. ¿Será que se le va a ir bien? ¿Qué? Yo que no creo. ¿Qué es? Continuemos. ¿Qué es consejo? ¿Consejo o conseja? Con ceja. Ah, con ceja. Pues que tiene una ceja. Si es con C, es que tiene una ceja. Y si es con S, es la esposa de consejo. Eso, eso es tan raro. Ah, pero eso es. Bueno, ¿qué es Sphinter? Sphinter. Pues esa es una rata. Ese es el maestro de las tortugas ninjas. Sphinter. Ah, yo no sé. ¿Qué es Don Aire? Don Aire es el esposo de Doña Aire. Arlen, créanlas, créanlas. Eh, con trabajo. ¿Con trabajo? Cuando el profesor no la han echado del colegio. O sea, todavía tiene trabajo. ¿Qué es banco? Banco. Banco. Ah, pues es esa organización que hipoteca casas y que deja a las tortugas hasta sin caparazón. ¿Qué? Ay, este, va a perder el sexámetro. Que no, siga, siga. ¿Qué es Haya? ¿Haya? Ah, no se dice Haya, se dice Haya. No es Haya. Bueno. Bueno, no. Hay galletas. Que es piano. Ah, piano. Es una mesa con dientes. Ay, no lo va a decir a mi mamá. Ay, se tiene que estudiar. Ah, no. Te va a ir muy mal, mi kimono.